Imbabura, Geoparque Mundial ¿Cómo no sentirnos orgullosos de estos niños imbabureños, de estos niños ibarreños que han logrado, o que han alcanzado un logro tan alto como es el de ser campeones en un país tan lejano el esfuerzo que han realizado como padres y felicitados a ustedes Ciertamente que en el transcurso de estos últimos días, estos últimos tiempos hemos estado recibiendo en el ámbito del deporte muy buenas noticias para el país y esta creo que completa esas noticias ¡Satisfecho de haber alcanzado este triunfo en Miami, Estados Unidos! Para el próximo año, como hemos clasificado al torneo de Madrid poder hacer un trabajo de la misma manera y poder alcanzar un triunfo que nos llene de orgullo para todos los ecuatoriantes Prefectura de Imbabura